¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video... En esta ocasión, señores, vamos a hablar un poco de Elite 64. Como ustedes saben, es la nueva propuesta de Hot Wheels para el 1.64 de los autos de escala que tanto nos gustan. Estamos hablando de una colección que ya lleva varios meses en el mercado, lanzado por dos coches, los cuales están increíbles. Primero tenemos al Toyota Glory Chaser, un coche que lanzaron como la primera pieza. Y segundo tenemos al Mercedes Alas de Gaviota 300 SL. ¿Pero qué tiene esto de diferente a un coche Hot Wheels Premium, Hot Wheels RLC o Hot Wheels Básico? Estamos hablando que vamos a encontrar detalles más a fondo sobre los autos que funden a presión estos que tanto nos gustan, los famosos Hot Wheels. Ahora Hot Wheels para el mercado lanzó el Lamborghini Aventador Body Kit Liberty Walk. Este coche en presentación en color azul, esperado por muchos coleccionistas y salido de control por Mattel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Mattel tuvo error? Así es señor, Mattel tuvo error en la Matrix. Ya que como ustedes saben, o las personitas que posiblemente no estén a fondo en lo que son los foros de Facebook o cualquier foro en el que se hable sobre los coches, Hot Wheels y Elite 64 lanzaron el Lamborghini Aventador Body Kit Liberty Walk. Pero esto no es lo novedoso, lo impresionante es que tuvieron falla. La falla es la siguiente. Algunos consumidores de la marca que compraron lo que fueron sus piezas en la Redline Club, esta membresía que tenemos, que por cierto, esta venta es libre para todo aquel que tenga membresía o que no tenga, lo pueden comprar. RLC, ahí está la página en la cajita de la descripción. El error está en que algunos coleccionistas recibieron lo que es el Mustang, el cual no tuvo que haber sido vendido o también recibieron lo que es una Land Rover. Esto de verdad que le voló la cabeza a muchos coleccionistas porque esperaban el Lamborghini Body Kit Liberty Walk. ¿Y qué tiene de diferente este Lambo? ¿Por qué mucha gente lo estaba esperando? Encontramos un Lamborghini en color azul, el cual tiene el Body Kit Liberty Walk, algo similar a Mini GT, no lo sé, dímelo tú Mattel. Este coche tiene una peculiaridad que no lo hemos visto anteriormente, al menos en Hot Wheels, no muchas veces se deja ver. Podemos quitar la parte trasera para ver todo el sistema de escape, el cual luce en color cromo y se ve espectacular. También podemos quitar la parte de lo que es el cristal trasero para que nos dejen ver ese sensual motor y poder disfrutar de lo que es el interior. Bueno, este coche nos deja ver más a fondo de lo que es Hot Wheels. Estamos viendo la parte interior de lo que es el motor, el sistema de escape, tenemos más realismo en lo que es el coche 1.64. Contamos con lo que son retrovisores, contamos con lo que son los faros, la parte de los stop, todo el Body Kit Liberty Walk, una nueva propuesta para Hot Wheels, lo cual está haciendo que muchos coleccionistas volteen a ver esta marca. Pero eso no es todo amigos, esto se está volviendo totalmente una locura. La Hot Wheels no está limitando estas piezas para los consumidores, así que tú puedes comprar la pieza que quieras en el día. Es decir, si yo quiero 20 piezas, las mismas 20 que voy a comprar, si yo quiero 100 piezas, las mismas 100 que voy a poder comprar. Es más, si yo quiero 1000 piezas, son las 1000 piezas que yo voy a poder comprar porque no hay un límite de compra. Y por eso creo yo que Mattel tuvo error en la Matrix y se salió de control toda esta vaina. Conozco un amigo que compró 1000 piezas y afortunadamente le llegaron sus Lamborghini, pero para él desafortunadamente no le llegó lo que es este Mustang. A su servidor le llegó un Mustang, por eso es que lo están viendo aquí. Y pues bueno, qué raro, ahorita el Mustang se está cotizando más que el Lamborghini. ¿Cómo ustedes saben? Todo es oferta de demanda. Así que amigos, si a ti te gusta este nuevo giro que le está dando Hot Wheels con Elite 64, ármate uno. Tal vez no el Glory Chaser, tal vez no el Mercedes, tal vez no este Lambo, pero dale la oportunidad a un próximo casting que lleguen a lanzar para que lo conozcas, veas las partes movibles que tiene, conozcas la nueva propuesta de Hot Wheels y Elite 64 que te están lanzando al mercado. Lo mejor de todo esto es que lo puedes comprar sin membresía y pues bueno, creo yo que el casting es costo-beneficio. Estás pagando en dólares más un envío. Te puede salir costeable si lo mandas a pedir a Estados Unidos, pero te puede salir ligeramente caro si lo mandas a pedir a Ciudad de México. Todo depende de que tengas un domicilio aquí en Ciudad de México o pues bueno, consíguete a tu pariente americano para que te reciba tus piezas y te salga un poco más barato. No sé ustedes, yo como propuesta del Elite 64 he llegado a tener en mis manos las tres piezas que han lanzado, tanto el Glory Chaser como el Mercedes Alas de Gaviota, como este Lamborghini con Body Kit Liberty World y para mí se me han hecho buenas propuestas. De parte del Glory Chaser no tiene movilidad, pero sí podemos encontrar los faros que son de plástico, los rines que son totalmente independientes a lo que es un eje lineal, sino que vienen en dos partes. Podemos ver más realismo en lo que son los tampos, interiores, base, tubos de escape, etcétera, etcétera, etcétera. Buena propuesta para lo que es el Elite 64. Por la parte del Mercedes, que es el casting número 2, podemos ver movilidad en lo que son las puertas, estas alas de gaviota, fusionando lo que es RLC con un coche Elite 64. Vemos lo que son los faros con lupas, eso también está bastante interesante, el logo de Mercedes, nuevos casting de llantas, nuevos casting de rines. ¿Por qué hablo de esto? Porque la llanta es más delgada a comparación de lo que es una goma que conocemos ya de Hot Wheels. Hot Wheels, cositas que de repente Hot Wheels está innovando y dejó caer toda esta fuerza. Es más, no es una fuerza, es una indirecta. Minijete, cuídate, Hot Wheels te está pisando los talones, Hot Wheels está entrando al mercado, Hot Wheels quiere que bajes de audiencia. El Lamborghini creo yo que es un coche que trae una nueva propuesta, podemos tener dos partes diferentes en movilidad, más interior, más detalle, filtros de escape, sistema de escape, el motor, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame saber en la cajita de los comentarios, ¿tú qué opinas sobre esta nueva línea de Elite 64 que Hot Wheels ha lanzado para el mercado de los coleccionistas? También déjame saber si tuviste la oportunidad, la fortuna o la desdicha de que te llegara este Mustang de lo que es el Elite 64, el cual no debería de estar en el mercado en estos momentos, pero ya lo podemos ver en las colecciones de algunos ciertos compañeros coleccionistas o bueno, en el mercado. Está muy buena la pieza, no la vamos a abrir en este video, claro está, pero sí quería enseñarles, es más, no les quería enseñarles, quería presumir, sí, déjame en los comentarios, ah, bicho Charlie presumido, te estás presumiendo que te llegó el Mustang, sí señores, le estoy presumiendo, y, 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 pues bueno, llegó este Mustang por equivocación, en el mercado ahorita rondará como los 1,200 aproximadamente, no estoy hablando que lo esté vendiendo, pero este ahorita se está dejando ver a un muy buen precio, entre los 700 u 800 pesos, así que si tú quieres uno de estos Lamborghini, que no lo compraste en su debido momento, ve, busca, escárbale, porque estoy seguro que si te gustó la pieza, la vas a querer agregar a tu colección. Espero que el video te haya gustado, que esta parte random de la explicación de Elite 64 haya sido de tu agrado, y si no, pues bueno, ni modo, lo hecho, hecho está, y pues lo dicho, dicho está, así que déjame saber en la cajita de los comentarios si estás acompletando esta colección de Elite 64, y si no es así, también déjame saber en la cajita de los comentarios, ¿tú qué opinas de esta nueva propuesta? ¿Qué mini, mini GT? ¿Por qué iba a decir mini GT? Porque seguramente estoy viendo cosas similares a mini GT. Y también déjame saber en la cajita de los comentarios si esta nueva propuesta de Hot Wheels Elite 64 crees que sea buena para el mercado, no lo sé, la última palabra la tienes tú. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Carlos, nos vemos en un próximo video, pura, pura vida. Adiós, cuídense, bye. Chau. 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 Gracias.